Nos referimos a los años anteriores a 1914, como a la época que precede a la Primera Guerra Mundial, pero entonces no sabían que habría una guerra mundial. La gente vivía cada vez más en las ciudades, y allí descubría otra realidad. Los carruajes dieron paso a automóviles, tranvías y trenes. La vida en la gran ciudad era un fenómeno insólito. Daba igual a donde fueras, siempre había gente. El individuo formaba ahora parte de una multitud. Mientras que los centros comerciales vendían todos los productos imaginables, las carteleras programaban películas de todo el mundo, y ofrecían al espectador imágenes íntimas. El arte traspasó fronteras, y todo el mundo podía permitirse unas vacaciones. Pero el precio de aquellos lujos lo pagaban las colonias. Son los años vertiginosos. Los años vertiginosos. Desde el punto de vista de la historia mundial, no ha pasado tanto tiempo. Fue el siglo de las mujeres. Los primeros años del siglo parecían prometedores. Tercera parte. Las nuevas masas. Una de las grandes transformaciones que se produjeron tras el año 1900 fue el cambio en las costumbres cotidianas. Por primera vez en la historia, millones de personas usaban el transporte público para ir al trabajo. En Berlín, 550 millones de personas adquirieron billetes de tranvía. Los trenes y tranvías cumplían unos horarios escrupulosos. Y los fines de semana, la gente acudía en masa a los estadios para ver partidos de fútbol o carreras de caballos. Resultaba fascinante formar parte de una muchedumbre anónima. Una muchedumbre que parecía tener vida propia. Los años que precedieron a 1914 fue el tiempo de las masas, de los espectadores, del público. Las masas reclamaron su lugar en la historia. Y el nuevo mundo industrializado sacó beneficio de eso. Hoy nadie repara en que los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX hubo una especie de eclosión. Era como un despertar. La gente lo quería todo y creía que podía tenerlo todo. De hecho, había de todo, incluso cine. El cinematógrafo lo inventó Thomas Alva Edison, en Chicago. Pero la verdadera historia del cine empieza en París, con los hermanos Paté y sus rivales, los hermanos Lumière. Estos rodaron sus películas en estudios a plena luz del día y por primera vez con focos. Antes de 1914, el cine era casi exclusivamente francés. En 1908 ya había 200 cines en Francia. El cine del Palacio Beaumont abrió sus puertas en la Place de Clichy en 1911. Tenía capacidad para una orquesta al completo y para 3.400 espectadores. En 1912, los 500 cines de Londres vendieron 350 millones de entradas. En un principio, el público se contentaba con ver imágenes de un carrusel en movimiento. Pero la gente quería ver localizaciones más originales, mejores tramas y estrellas imponentes. El siglo XX estaba moldeando una nueva forma artística, el cine. Ariane Nuskin llevó su obra, Los náufragos de la loca esperanza, al escenario del complejo teatral de la cartucherie en París. Ambientado en la era de los pioneros del cine, la obra plasma la llegada del cine sonoro. En el cine que se hizo en aquella época, en esos 10, 15 o 20 años, se inventó todo, desde el lenguaje de las imágenes, hasta el arte del cine en general. O mejor dicho, todo lo que yo considero que es el cine. La valentía, la fantasía o la poesía que traspasa la pantalla y que estaba en aquellos fotogramas. En el cine, la gente podía ver con sus propios ojos realidades que hasta entonces solo conocían a través de los periódicos y los libros. Hechos históricos importantes, desastres, tierras lejanas. Hasta entonces no era posible que personas de lugares distintos disfrutaran simultáneamente de la misma experiencia. La tecnología del cine cambió la perspectiva del mundo. Los cines consiguieron que personas muy dispares compartieran la misma experiencia. Creo que se lo debo todo a mi amor por el cine y también a mi padre. Cuando era muy pequeña, vi la escena de la película El águila de dos cabezas de Jean Cocteau, en la que un personaje se cae por las escaleras. Recuerdo lo que sentí en aquel momento, recuerdo la cara de Cocteau y la de mi padre que estaba grabando. Entonces yo era muy pequeña, pero despertó en mí sensaciones de todo tipo, peligro, belleza, una mezcla de sensaciones. En aquella época surgieron grandes actrices como Sara Bernard, la divina. Cuando se abrió paso en el cine ya tenía 60 años y una pierna de madera, pero el público la adoraba. Este tipo de estrella daba sus primeros pasos en el mundo de la fama, pero en aquella época se pusieron los cimientos de lo que conocemos en la actualidad. Los medios difundían por doquier imágenes y noticias y Sara Bernard entró en el juego. Tuvo un sinfín de amantes, los escritores Gabriel Danunzio y Pierre Lotti o Eduardo VII, por ejemplo. Los escándalos se sucedían uno tras otro. La gran ciudad ofrecía muchas tentaciones y también había muchas posibilidades de realizar descubrimientos eróticos y conquistas. Al caer la noche, los bulevares y los teatros encendían sus luces de neón para atraer a los transeúntes. La desnudez empezó a ser habitual en las pantallas de los cines. Los burdeles y las prostitutas proliferaban. La continua llegada de mujeres pobres procedentes del campo era una fuente inagotable de prostitutas. Los solteros se encontraban en los prostíbulos el lugar idóneo para dar discretamente rienda suelta a sus pasiones. La amenaza de la sífilis estaba en el aire. Y la mera idea de poder contraer aquella enfermedad incurable que se iba cobrando tantas víctimas atemorizaba a hombres y a mujeres por igual. Todo el mundo sentía pánico ante esa enfermedad de transmisión sexual que causaba una demencia progresiva y una muerte dolorosa. Por aquel entonces, la sífilis era letal. Los primeros síntomas eran úlceras en la piel y en el tejido mucoso. Al cabo de unos tres o cinco años, la infección se extendía por el resto del cuerpo y afectaba a los órganos vitales. Los intentos por curarla empleando mercurio fueron en vano y las operaciones de cirugía a corazón abierto solo empeoraban el sufrimiento del paciente. Los bebés también llegaban a infectarse de sífilis en el útero y nacían con la enfermedad. Fue un médico alemán, Paul Erlich, quien logró encontrar una cura. Tras numerosos intentos, descubrió un potente compuesto de arsénico, salbarsán. Por aquel descubrimiento consiguió el premio Nobel. No obstante, la iglesia católica reaccionó con hostilidad al considerar que la sífilis era el castigo de Dios por los excesos sexuales. Liberación sexual, anarquía, socialismo, comunismo, laicismo, amor libre, la modernidad, era todo eso. Es comprensible que la iglesia rechazara la modernidad. En París, el choque entre lo tradicional y lo moderno alcanza un nuevo clímax con el estreno del ballet de Igor Stravinsky, La consagración de la primavera. Stravinsky tenía un sueño. Se imaginó un ritual pagano en el que una joven bailaba hasta fallecer. El compositor ruso vivió en París y se propuso presentar en el Teatro de los Campos Elíseos una propuesta novedosa y arriesgada. Era un tipo de música que nunca se había escuchado antes. El encargo de la coreografía recayó en manos del célebre Václav Nijinsky. Nijinsky parecía casi un realizador de cine. Asignó a cada personaje un rol y unos gestos. Aquello requería mucho tiempo de aprendizaje. La verdad es que aprenderlo resultaba muy complicado porque los ritmos eran complejos y los movimientos imprevisibles. Pero en el escenario es como si hubiera una especie de fuerza cósmica. Aquel implacable ritual transmitía una energía poderosa. Stravinsky había roto con todas las estructuras tradicionales. Usó la polirritmia y sus sonidos eran tan revolucionarios que hasta resultaban extraños para la orquesta. huyó de la estructura convencional y tanto el tema central como los distintos fragmentos de la obra descolocaron a los espectadores. Se podría decir que algunos compositores no pretendían que su trabajo gustara al público y su actitud era la siguiente. Escribo esto porque debo escribirlo. Es lo correcto y es importante para el arte contemporáneo. Era un baile muy puro muy novedoso similar a lo que se crearía en Europa Central diez años después. Los movimientos eran expresionistas. A la gente le sorprendió mucho ver algo tan puro y tan extremo. Jean Cocteau que trabajó como director junto al padre de Ariane Nuchkin afirmó entonces la escuela rusa me ha enseñado que uno tiene que arder para volver a nacer. El público más conservador no salía de su asombro ante tanta modernidad. El papa Pío X llegó incluso a instar a todos los curas a que hicieran un juramento contra la modernidad y afirmó el modernismo es la síntesis y el veneno de todas las herejías. Su finalidad es socavar los cimientos de la fe y acabar con el cristianismo. La premisa era la siguiente vamos a rechazar todos los avances modernos que buscan la igualdad la república o la democracia. Pío IX es el gran exponente de esta mentalidad y luego llegó el juramento antimodernista que Pío X obligó a aceptar a los curas católicos. Por supuesto a largo plazo esa actitud resultó ser catastrófica porque iba en contra del espíritu que se respiraba en la época y que permitía una mayor movilidad e igualdad. Los nuevos templos de la ciudad eran los centros comerciales. las imágenes de sacrificio que la iglesia y los colegios habían imbuido en la mentalidad de la gente daban paso ahora a los fotogramas exhibidos en los cines y a las fachadas de los grandes centros comerciales sin duda más apasionantes. Se trataba de un evangelio que no te exigía penurias y que te lo prometía todo y al instante. En el año 1900 la gente se compraba su propio cielo. Había llegado la era del consumismo y no quedó ciudad en la que no se instalaran aquellos gigantescos templos del consumo. Muir and Mirriles en Moscú enviaba productos a todos los rincones del imperio zarista. En 1905 Jarrots instaló el primer servicio telefónico de 24 horas para realizar pedidos. La grabación que hizo Enrico Caruso del área Vestir a Yuba de la ópera Pagliacci de León Cavallo fue la primera grabación que vendió más de un millón de copias. El grandioso centro comercial en París era un verdadero paraíso para los consumidores. Allí los clientes podían pagar a plazos con un descuento del 20%. En 1900 el centro comercial contaba con tres millones de clientes y cuatrocientas sucursales. Su plan de pago a plazos no estaba diseñado para atraer a las clases medias acomodadas sino a los más modestos. A lo largo del siglo XIX ir bien vestido era un privilegio que sólo estaba al alcance de los más adinerados. Entonces los trajes a medida eran un negocio exclusivo pero alrededor del año 1900 la situación cambió. Se tomaron las medidas de decenas de miles de personas y se crearon tallas tipo que se vendían a un precio mucho más bajo. había empezado la era de las estadísticas en la que la gente era primero una cifra y luego un individuo. Las calles comenzaron a estar empapeladas de anuncios publicitarios. El motor de este progreso eran los bienes industriales producidos en masa. El consumismo cambió la visión que la gente tenía de sí misma. Cuando la gente se mudó a la ciudad en busca de trabajo empezó a agruparse en asociaciones en sindicatos o gremios y entre otras muchas ventajas así podían defenderse mejor. automáticamente cambia su personalidad. No es que perdieran su identidad sino que de algún modo ésta se volvió más compleja. En las modernas ciudades de la época una persona ya no era una única entidad sino que formaba parte de un conjunto de seres dentro de la multitud. Pablo Picasso captó este fenómeno de la fragmentación en su cuadro Las señoritas de Aviñón. En él plasma a varias prostitutas que posan desnudas en un burdel. Redujo sus cuerpos a líneas geométricas y a formas de color carne. Al mostrar simultáneamente desde distintas perspectivas un mismo rostro Picasso rompe la unidad del tiempo y del espacio así como la unidad imaginaria del propio sujeto. El conjunto de los fragmentos crea pues un nuevo individuo. La gente comenzó a tomar decisiones porque si una persona tiene una identidad más compleja puede decir esto me parece más importante y esto menos. La gente empezó a elegir. En las grandes ciudades las identidades comenzaron a mezclarse. Un hombre protestante del sur de Francia y por qué no socialista y seguidor de un determinado equipo de fútbol podía casarse con una mujer católica de la Bretaña francesa. Les unía la embriaguez del consumismo. En el Grand Palais un edificio construido para la exposición universal de 1900 se celebraban ferias y congresos. En los primeros años del nuevo siglo muchas personas se sentían realizadas gracias al consumo. Tener es más importante que ser. Si tienes eres cuanto más tienes más eres. El consumismo invita a la gente a pensar que puede aspirar a tenerlo todo. De ese modo nadie atacará el capitalismo porque la gente cree que gracias a él tienen la posibilidad de llegar a lo más alto. El Grand Palais una joya en medio de la capital llegó a recibir a más de 40.000 visitantes en un solo día. Un historiador de la época lo describe así. La naturaleza del nuevo lujo es la banalidad. Deberíamos quejarnos menos porque antes lo más banal era la miseria. Con los horarios de trabajo llegó el tiempo para el ocio. Las conexiones de trenes mejoraron y los precios se abarataron. La gente deseaba viajar divertirse y olvidar su día a día. Durante varias décadas tan solo las clases acomodadas pasaban los veranos en el campo. Ahora, de repente, cientos de miles de personas podían dejar atrás el caos de la ciudad y desconectar. Los alemanes acudían al Báltico y al Mar del Norte, a las islas Rügen y Helgoland. Los franceses escogían el Mediterráneo o el Atlántico. Pero los grandes veraneantes eran los británicos. Sus principales destinos eran Blackpool y Brighton. En el año 1900 recibieron la visita de tres millones de personas y en 1914 fueron cuatro millones. La gente disfrutaba de las playas o se gastaba sus ahorros en las salas de juego de los muelles, en los music halls o en los parques de atracciones. En Blackpool había luz eléctrica desde 1879 y en Brighton desde unos años después. Los turistas llegaban en oleadas. En 1914 uno de cada diez británicos había estado en uno de estos destinos turísticos. En gran medida esta afluencia de visitantes financiaba sus viajes gracias a las colonias. Su explotación enriqueció las arcas de Europa. Con la llegada del nuevo siglo el rey Leopoldo II de Bélgica amplió la pequeña ciudad costera de Ostend y la convirtió en una destacada ciudad balneario. Se popularizaron las carreras de caballos y los paseos a orillas del mar. A la estatua erigida en su honor le falta una mano amputada por un grupo de activistas políticos. La historia de Leopoldo II es uno de los capítulos más oscuros de la historia de Europa. El rey fue responsable del brutal asesinato colectivo que hasta entonces se había cobrado la vida de más de 10 millones de personas. El pasado del Congo belga es una de las muchas heridas abiertas de la historia de Bélgica. Nos costó mucho aceptar que uno de nuestros monarcas el rey Leopoldo II era un cruel tirano en las colonias de África. Esta espeluznante historia empezó con un inofensivo descubrimiento. A partir de una manguera el veterinario irlandés John Dunlop había fabricado tres neumáticos hinchables para el triciclo de su hijo. Los neumáticos inflables de goma popularizaron las bicicletas pero esos neumáticos estaban manchados de sangre ya que el caucho su principal materia prima procedía principalmente del Congo posesión personal del rey de los belgas. El rey Leopoldo tenía prácticamente el monopolio del caucho que se usaba para fabricar los neumáticos ya que una parte del Congo del tamaño de Europa le pertenecía. Explotó e instauró un régimen de terror. Secuestraban a las mujeres y a los niños para obligar a los hombres a conseguir la mayor cantidad posible de caucho y si los hombres no llegaban a la cantidad estipulada los asesinaban o veían cómo cortaban las manos a sus mujeres e hijos. Se trataba de un régimen en el que imperaba un control férreo sobre el más mínimo de los detalles. De hecho los soldados tenían que entregar las manos que habían amputado. Edmund Morel que trabajaba en el muelle de Amberes empezó a sospechar cuando vio tantos movimientos de carga y descarga. Observó que al Congo no se enviaba lo que se recogía en las cartas de porte sino únicamente armas lo cual era una señal de la violencia que se estaba viviendo allí. Edmund Morel no tenía duda de que el responsable de aquello era Leopoldo II. Abandonó su trabajo y puso en marcha una insólita campaña de prensa contra el rey. Fue la primera vez en la historia que una persona atacaba públicamente a un gobernante. La noticia empujó al gobierno británico a enviar a la zona a su cónsul Roger Casement para investigar. Lo que vio en el Congo hizo que el cónsul iniciara su propia campaña contra el rey belga. No obstante Leopoldo II continuó con sus masacres y siguió invirtiendo los beneficios en verdaderas monstruosidades como el arco del triunfo en el parque del cincuentenario o el palacio de justicia. Cada vez que paseo por Amberes o por Bruselas por la costa o por delante del palacio real me digo a mí mismo aquí sigue oliendo a sangre a sangre coagulada. Como justificación el rey Leopoldo aseguró que en realidad estaba evangelizando el Congo pero el misionero baptista John Harris que trabajaba allí comprendió la jugada y empezó a enviar a Europa escalofriantes informes y fotografías. Al final la presión generada por Morel y Casement fue tal que el rey se vio obligado a vender su colonia al estado belga. Bélgica pagó al rey Leopoldo cerca de 500 millones de euros por el Congo. Los herederos directos de aquel rey siguen reinando en el país. Han transcurrido ya más de 100 años pero el tema sigue siendo casi tabú. El rey se retiró a su castillo de Laken donde disfrutaba de paseos en bicicleta. Se casó con una mujer a la que había conocido cuando ella era menor de edad y trabajaba como prostituta. La gente la llamaba la reina del Congo. Quienes están en los altos estamentos del estado es decir los jefes de estado los príncipes los reyes o los papas nos dicen que respetemos la moral pero ellos no lo hacen. es como si la moralidad solo sirviera para poner una mordaza a la gente de la calle. Pero la gente de la calle también empezaba a pedir más y con la revolución consumista llegó la revolución sexual. El periodista Hans Oswald escribió En el escaparate muchos libros tenían una franja en la portada que decía interesante prohibido confiscado y tanto hombres como mujeres jóvenes y mayores observaban sin parpadear aquel mundo tan peculiar. Se seguía viendo a la mujer como un ciudadano de segunda. No tenía derecho al voto y en algunos lugares no podía adquirir una propiedad. Las prostitutas estaban en el escalón más bajo de la sociedad. El escritor Arthur Schnitzler reflejó en su obra La Ronda la atmósfera de la sociedad vienesa de la época. Su trabajo fue tildado de pornográfico. En sus páginas personas de distintos estratos sociales comparten cama y cambian de pareja de una escena a otra. La Ronda empieza con una prostituta y un soldado. La moralidad adquiere una importancia capital pero al mismo tiempo no es coherente ya que entonces imperaba la doble moral. Por eso cuanto más estricta sea la moral más habituales serán los lapsus morales porque la ley crea la transgresión. No hay nada más atractivo que lo prohibido. Ante la presión de estas relaciones la mente se negaba a cooperar. ¿Están ahí? ¡Suscríbete la puerta! ¿Se ha seguido alguien? No espero que que se ha cambiado la cuchilla. ¡Alfred! ¡Qué maldito! ¡Vamos! ¡Vamos! Las mujeres solían reaccionar con histeria una nueva enfermedad social. El hospital psiquiátrico Steinhoff de Viena fue construido según el diseño de Otto Wagner. 60 pabellones un edificio administrativo un teatro y una iglesia conformaban una pequeña ciudad para pacientes psiquiátricos. En París el profesor Charcot había utilizado la hipnosis para investigar la inexplicable enfermedad de la histeria en las mujeres. En Viena su alumno Sigmund Freud estableció un vínculo entre la histeria y la sexualidad. El mensaje que subyace a la histeria era el siguiente nosotras las mujeres también somos personas y tan valiosas como los hombres. Necesitamos sentirnos realizadas y no queremos que se nos siga anulando como personas. Las mujeres tenemos nuestra sexualidad y queremos que se reconozcan. Tenemos nuestros propios deseos. Al mismo tiempo el hombre se sentía amenazado por la insólita confianza de la mujer en sí misma. La neurasthenia afectaba principalmente a los hombres y se decía que las mujeres padecían histeria porque en teoría eran el sexo débil pero ahora el sexo débil era el hombre. La neurasthenia era un tipo de agotamiento o depresión. Muchos pacientes afirmaban que sus síntomas se debían a la ansiedad sexual. Mientras que la masturbación era vista como un oscuro vicio alternar con prostitutas estaba aceptado socialmente aunque era problemático desde el punto de vista moral. La neurasthenia era un fenómeno que afectaba a menudo a personas que trabajaban en las oficinas de las grandes ciudades. Se creía que la electroterapia era de gran ayuda pero el problema era psicológico. La ronda de Schnitzler es una obra plagada de personajes que no afrontan sus problemas personas desquiciadas por sus propios actos. Están perdidos son como electrones orbitando alrededor de un núcleo vacío. Incapaces de controlar su propia vida se dejan llevar por fuerzas invisibles y no saben si están despiertos o soñando. La mentalidad de las antiguas generaciones ya no servía de guía para los jóvenes. Ahora su mundo y el de los adultos discurrían en paralelo. Hombres y mujeres se apuntan a los recién creados clubes deportivos. En ellos los separaban por afinidades políticas o religiosas. En Berlín los judíos fundaron la llamada Federación Maccabi y en Viena el Club Deportivo Jacoa. Por primera vez los jóvenes organizan su tiempo al margen de los adultos y gracias a movimientos como el de los excursionistas de Van der Vogel van definiendo su idiosincrasia. Las nuevas masas se mueven al unísono y se pone de moda la práctica de la gimnasia en grupo. Todo indicaba que de aquello surgiría una nueva mentalidad pero no todo era cuestión de preparación física. Las condiciones genéticas también eran importantes visto que no había límites ¿por qué no intervenir en la creación? ¿Por qué no programar la reproducción de los seres humanos? Esta nueva ciencia recibió el nombre de eugenesia. Su primer congreso se celebró en el University College de Londres. Parecía que el claustro universitario al completo apoyaba aquel evento. El profeta de la eugenesia fue Francis Galton. Su objetivo era emplear en los humanos la misma reproducción selectiva que realizaban con caballos y perros con el fin de crear una raza perfectamente dotada. Los distintos patrones de color de pelo y de ojos ayudaron a establecer las combinaciones idóneas. A los delincuentes y a los discapacitados mentales o psíquicos no se les permitiría reproducirse. La eugenesia se ganó se ganó incluso el beneplácito de Winston Churchill. Cuando fue nombrado ministro de interior sugirió extraoficialmente que se debería esterilizar a 100.000 británicos. En el caso de Alemania no recibió el nombre de eugenesia. Allí lo llamaban limpieza de la raza. Dos individuos autodenominados varones Guido von Liszt y Jörglands von Liebenfels eran los teóricos que lideraban aquella nueva religión la iglesia germánica. Juntos construyeron una nueva mitología apoyándose en las runas y en los ritos. Así inventaron por ejemplo el mito de la procreación del fuego. Se acercaban a su señor invocando la luz. Pero la noble raza aria nórdica debía hacer frente a un malvado enemigo. Eran antisenitas. Los judíos principalmente personificaban al adversario peligroso y negativo. La revista Ostara fundada por Liebenfels difundió sus ideas. muchas de las afirmaciones que hizo Hitler aparecen en aquel ideario. Antes de la primera guerra mundial aquellas ideas fueron muy populares entre los que hablaban de la raza. sus exigencias se basaban en un imaginario pasado heroico. No les bastaba con inventarse una nueva ideología sino que afirmaban que tenían una misión divina. Digamos que eran profetas que hablaban del pasado porque construían su propio pasado y lo argumentaban algo bastante habitual en la modernidad. se trataba pues de un progresivo paso hacia atrás. Y a esta moderna visión que miraba al pasado se oponía a una vanguardia radical. El pintor Igonxile perteneció a una nueva generación de artistas. Aunque falleció a los 28 años fue un autor prolífico. 220.000 para el primer 220.000 para el segundo para el tercer Xile llevó al límite su exploración del alma humana. La desnudez existencial de sus figuras no dejaba lugar al voyerismo. Para Xile lo erótico no era una manera de despertar el interés del espectador sino que era puro existencialismo. Para él la sexualidad y el erotismo son un medio que justifica un fin. La explicación de la psicología humana meras herramientas que explican esa parte incontrolable de nuestra existencia. todo lo que había sido tabú todo lo que se había hecho en secreto pero que era negado públicamente salió finalmente a la luz. Sexo masturbación impotencia y el artista lo presentaba de una forma descarnada. Las obras de Xile derribaron las últimas fachadas arrojaron luz hasta en los últimos escondrijos del alma. En la música la gran revolución fue el dodecafonismo. Alvan Berg escribió cuatro piezas para plasmar los textos de Peter Altenberg. Arnold Schoenberg y sus alumnos abandonaron la tonalidad una provocación como se decía entonces. Cuando Schoenberg dirigió las piezas de Berg en la sala Music Berain de Viena se generó un gran revuelo. Es probable que mucho antes en muchos países europeos ya se respirara un ambiente enrarecido que llevaba años o incluso décadas reprimido. Quizá aquella atmósfera se debiera a la añoranza de los valores que habían imperado en el siglo XIX. las reacciones violentas del público se convirtieron en un rasgo de la modernidad. Stravinsky, Xile, Alvan Berg, la vanguardia se había abierto paso poco a poco en el siglo XX. El mundo tal cual lo conocemos hoy nació antes de 1914 porque los grandes progresos intelectuales, morales y científicos se gestaron en aquellos años. Hasta aquel momento no había habido ninguna razón para ser optimista, pero tampoco había habido tanta gente que mirara al futuro con escepticismo. Los gobernantes europeos seguían pensando que tenían derecho a tener el poder absoluto por la gracia de Dios. En muchos países algunos grupos empezaron a entrar en una dinámica peligrosa y la industria les proveía de armas y bienes de consumo. Bastaba una mera provocación para poner en marcha aquella monstruosa maquinaria. El archiduque Francisco Fernando fue a Sarajevo en junio de 1914. Era un viaje de inspección para saber de primera mano cuáles eran las intenciones de los nacionalistas, pero ya era demasiado tarde. Durante los 30 años posteriores, Europa se sumergió en una vorágine de violencia, nacionalismos e ideologías. Hubo que esperar un tiempo a que aquella modernidad que empezó a florecer en 1914 pudiera expresarse libremente. Pero nadie estaba preparado para lo que iba a suceder en las provincias del Imperio de los Habsburgo. Acción. de la ciudad 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 de la